Señores, le doy el tijeretazo del día yo a Lucía Méndez, por un tanto desubicada, por no saber qué es lo que ella es en realidad. ¿Qué es lo que sucede? Que básicamente, Lucía, quien es considerada pues la diva de las telenovelas, le dio por ser la diva de, no sé, del modelaje. Me estoy enterando que ella modela también. Y no sabemos el por qué tenía tanta dificultad al caminar con este vestido estilo sirena, no sabemos si estaba muy apretado. ¿Por la artritis? ¿Por qué artritis? Ay, Carolina, por amor, ay, Carolina, por amor, más respeto, más respeto para esta diva de las novelas. Es una diva de las novelas, no de la pasarela. Está como mareada. A mí me parece que se ve muy bien Lucía Méndez, hombre, no es el escenario perfecto para ella, pero de todas maneras estaba haciendo algo muy lindo, que es desfilar y toda la cosa, modelar. ¿Qué es lo que se ve muy bien Lucía Méndez? ¿Pero irías a una pasarela a desfilar, Tania Charly? Niña, porque yo no soy modelo ni tengo ni idea de eso, pero bueno, pero Lucía se ve muy bien, un tropezón no tiene cualquiera. No, además, quizás tenían unos tacones muy altos y el vestido estaba muy apretado en la parte de abajo, pero Dios mío. Señores, nadie la va a ver como modelo, es una actriz, es una cantante que está en una pasarela. Es un honor para esa pasarela contar con Lucía Méndez. De acuerdo, Lucía Méndez es multifacética. Bueno, nosotros nos vamos con este multifacético chico, nos regresamos mañana como siempre a las 6 de la tarde, 5 Centro por Telefutura.